Bienvenidos al canal. Hoy tocan lentejas con verduras y con panceta, con un caldo gruesito que hace que se asemeje más a un potaje y está realmente espectacular. Venga, lo primero, en un caldero vamos a rehogar la cebolla y los ajos finamente picados en aceite de oliva. Le damos un poco de alegría al fuego. El mío tiene 14, pues le vamos a dar 7, 7-8. Bueno, que se haga así, alegremente. Vamos a remover naturalmente para que no se nos queme. Y cuando veamos que ya empieza a cambiar de color, que empieza a dorar, le vamos a añadir el tomate. Perfecto. Y una puntita también de pimentón dulce. Vamos a mezclar. Para que se integre bien. Y vamos a esperar a que se nos haga. Cuando ya veamos que está hecho, vamos a añadir la panceta. Vemos que ya no tiene agua. Y en este momento agregamos la panceta cortada en trocitos pequeños. Y venga, se trata de ir revogándola. Rectificamos un poquito de sal marina. Damos un poquito también de pimienta negra. Y la incorporamos bien. La mezclamos bien. Para que le dé saborcito. Para que suelte parte de su grasa. Eso es. Pasados unos minutos. Ya vemos que el aspecto es estupendo. La panceta está hecha. Y ahora es el momento de incorporar la verdura. Calabacín, la calabaza, la zanahoria. Rectificaremos también de sal marina. Cada vez que incorporamos un nuevo elemento es necesario hacerlo. Agregamos una hojita de laurel. Y vamos a integrar bien los daditos de verdura junto con la panceta. Y el sofrito anterior. Nada, un par de minutos simplemente. Porque ahora volveremos a hacer lo mismo pero ya con las lentejas incorporadas. Yo rara vez pongo las lentejas en remojo. ¿Se puede hacer? Bueno, pues sí. Pero la verdad que no suelo. Así que las pongo en seco. Y las rehogo nada, un par de minutitos también. Y a continuación ya podemos añadir el agua. El agua, ya digo, dependerá de si les gusta más caldoso, menos caldoso. En principio con dos o tres dedos por encima de las lentejas debería ser suficiente. O pongamos, no sé, a lo mejor para cuatro personas aproximadamente litro y medio. De todas formas tengan siempre cerca agua, pues para eso, ¿no? Para ir incrementando. Si no les gusta demasiado denso. Lo pueden hacer en plena cocción. Sal marina. Rectificamos ya por última vez. Y vamos a dejar que se hagan las lentejas. Nos llevará en ese chup chup pues aproximadamente 45 minutos. Y estarán hechas. A los 15 minutos más o menos, 10 minutos aproximadamente, vamos a añadir las papas. Y las dejaremos media horita. O un poco más. Eso ya en función, como vayan viendo ustedes, cómo se va comportando el guiso. Pero en principio, 30-40 minutos, a partir de que echamos las patatas, tendremos un muy buen potaje de lentejas. Comprobamos de sal. Y yo creo que lo podemos dejar ya. Simplemente que vaya guisando lentamente, que vaya transcurriendo el tiempo. Y pasados esos 40-45 minutos, este es el aspecto de estas lentejas con verduras y panceta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!